Ya regresamos. All in one. En imagen. El formato Slow Play, también conocido como Metal Play, tiene como objetivo registrar la menor cantidad de golpes en una ronda, es decir, tirar el mejor score. El personaje de la semana. Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos. Estamos en el Ridgeview Coast Club en Dallas, Texas. Y el personaje de esta semana, como les habíamos prometido, es nuestro amigo Thomas Wattell. No sé si lo pronuncie bien, Thomas, porque su nacionalidad es nación luciana, pero muchos años de su vida ha vivido en Francia. Y es el personaje de esta semana. So, vamos a hacer esta entrevista en inglés porque es más fácil hacerla con Thomas y ustedes van a escuchar la traducción ahí. So, Thomas, how are you? Gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado. Amigos, debes de saber que Thomas es además mi instructor para ser instructor de golf. Así es que después de esta entrevista vamos a seguir hablando acerca del tema del día, que es instrucción de golf. Thomas, ¿cómo fue que te convertiste en un golfista? ¿O cuándo empezaste a jugar? Bueno, yo empecé a jugar cuando tenía 13 años, 14 años de edad, y empecé como un caddie, de hecho. Entonces, mi papá me llevó al campo de golf como un caddie, y empecé yo a trabajar y a tirar un par de bolas. Y mi primer palo de golf fue un cinco de cierro roto que le tuve que poner cinta de ahí alrededor. Sí. Después me gustó tanto que empecé a cargar ese cinco de cierro, y le pregunté al pro de ahí que si recogía yo las bolas, ¿qué si me dejaría pegarlas? Entonces, me dijo, sí, no nada más puedes ser cari, sino que también puedes recoger las bolas, limpear los palos, etcétera. ¿A cambio de esto te empezaron a utilizar la fe de práctica? Sí, sí. Básicamente me salía gratis utilizar la fe de práctica. Pero entonces empecé a pegarle las bolas, le pegaba como 500, 600 bolas al día cuando tenía 14 años de edad, hasta que tuve 32 años de edad. ¿Cuándo te convertiste en un pro? Es un profesional de edad. Bueno, de hecho, la primera vez que yo jugué golf tiré 104 en 18 hoyos. Sí, tenía 14 años. La segunda vez que jugué, tiré 71 en nueve hoyos. Y estaba tratando de entrar al equipo de golf de la escuela, y mi coach me dijo que no había manera de cantar. Así es que entonces lo que hice fue que me enojé tanto, que en un año estaba jugando mejor que un jugador scratch. Sí, es decir, que tuve la fortuna de jugar en varias competencias mientras estaba en la universidad, en la Universidad de Luisiana, y tuve una carrera como golfista universitaria. Después, cuando me gradué, me hice profesional en 1993. Muy bien, has jugado tantos campos alrededor del mundo, estos están en tantos países. ¿Ves alguna similitud alrededor del mundo? ¿Qué es lo que más disfrutas en los diferentes países? Bueno, yo realmente disfruto el juego del golf, conocer gente, jugar el juego, jugar la competencia, el golf, los campos de golf. ¿Cuál es el campo más bonito que has jugado? Bueno, mi campo favorito fue Royal Aberdeen en Escocia. Y el más emotivo fue San Andrews, claro. En la primera T, estaba más nervioso que se fuera calificando para el Abierto de Estados Unidos. Calificar para el Abierto de Estados Unidos, de hecho, fue fácil para mí. En la primera T, en San Andrews, casi me pongo a llorar de lo emocionado que estaba de jugar ahí. Sí, el clima estaba terrible y lluvioso. Y sin embargo, tiré par ese día. Fue un gran día de hoy. ¿Tú también me has dicho que tienes varios hoyos en uno? Sí, no he hecho tantos. Tengo dos o tres. La verdad es que para mí los hoyos en uno no son importantes. El último que hice, la metí al hoyo, la caqué y seguía el de la T. Sí, para mí un hoyo en uno es un tiro más. Pero sé que para algunas personas son muy emocionantes. Bueno, ¿a quién admires tú como un golfista? ¿Quién es tu modelo a seguir? Bueno, yo soy más bien... Tengo tendencias que en las generaciones anteriores. Admiro a los golfistas de antaño, aunque me gusta la técnica nueva. Uno de mis mejores, de mis jugadores favoritos fue Ben Hogan. Y claro que también fue Jimmy DeMeritt, Roberto DiVincenzo, Sam Smith, y de los jugadores modernos, Nick Paldo. Y sí, he estado influenciado casi por todo el mundo. Bien, ¿y has tenido la oportunidad de jugar con alguien famoso, con alguna persona?